Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en este vídeo voy a enseñaros por qué motivo, a mí no me cuadra cuando algunos canales de YouTube te dicen cuánto dinero ganan con X reproducciones incluso con X suscriptores como si tuviera algo que ver tener muchos suscriptores o pocos suscriptores para ganar más o menos dinero tiene que ver las reproducciones pero incluso cuando hacen vídeos diciendo cuánto dinero ganas con un millón de reproducciones o dos millones de reproducciones o 500.000 reproducciones o 100.000 reproducciones es que ese tipo de vídeos para mí no tiene sentido porque es que es lo que os digo muchas veces cuando me han preguntado cuánto ganas de YouTube no te pueden decir cuánto gano sabes, nadie, pero es que ningún YouTuber cuando te dicen yo gano de YouTube mil dólares, es que ¿por qué? ¿tú sabes seguro que cada mes vas a ganar mil dólares? ¿tú ganas cada mes mil dólares? no, no puedes saber incluso lo que vas a ganar dentro de unos meses porque aunque tuvieras las mismas reproducciones o sea, clavadas no vas a ganar el mismo dinero y ahora os lo voy a enseñar con algunos vídeos míos en los cuales vas a ver que puede ser que independientemente de las reproducciones tengan unas ganancias similares pero en otras ocasiones no tiene nada que ver ¿vale? así que vamos a ver aquí un vídeo cualquiera he elegido uno que tenía 178.900 reproducciones frente a otro que tiene 178.496 no tenía dos que fueran exactamente iguales ¿vale? bueno, casi 180.000 reproducciones los dos y desde que se publicaron desde la subida como podéis ver aquí pues con uno he ganado 89.84 euros y con el otro 83.23 euros esto desde la subida ¿vale? tienen varios años si os fijáis el tiempo de visualización es distinto 12.6 4.1 los suscriptores en este tenemos casi el doble pero en cuanto a las reproducciones y el dinero es bastante similar ¿vale? o sea que podría ser cierto esto que comentan a veces pero para que veáis que esto no es así siempre si te vas a otro vídeo cualquiera mío por ejemplo este el de Samsung Galaxy S6 Edge desde que lo subí que hace ya bastantes años desde 2015 pues ha conseguido 68.50 euros ¿vale? con casi 800.000 reproducciones te faltarían 15.000 reproducciones y como puedes ver aún teniendo 785.000 reproducciones y estos de aquí 178.000 he ganado más dinero con estos que tienen menos reproducciones muchísimas menos reproducciones ¿vale? 89 83 euros y 68 euros con un vídeo que tiene casi 800.000 reproducciones y estoy marcándolo desde la subida ¿vale? no es de hace 24 horas ni nada pero esto también puede ser al revés con un vídeo que tiene aproximadamente las mismas que es este de aquí el de Xiaomi fíjate 1.159 euros desde la subida ¿vale? en 2018 que hace menos tiempo que el de Samsung Galaxy que lo subí tres años antes ¿vale? para que veas un vídeo que tiene más o menos las mismas reproducciones unas 800.000 más o menos hay unas 20.000 30.000 de diferencia a favor del de Xiaomi pero no es que haya poquita diferencia en cuanto a ganancias como ves uno tiene casi 1.200 euros de ganancias y el otro tiene 68 euros y las reproducciones son similares así que por este motivo cuando veo vídeos en los que te dicen esto se gana con estas reproducciones no sé en qué se basan porque si yo miro mis estadísticas eso no es así porque es que depende de muchísimas cosas no es tengo 100.000 reproducciones gano 50 euros es que no no es así ni de coña nunca subes otro vídeo que tiene 100.000 reproducciones y vas a ganar a lo mejor 200 euros o 30 euros así que no sé en qué se basan pero bueno simplemente para que los supierais cuando veáis algún tipo de vídeos de este estilo no os fíes mucho y hagáis vuestros cálculos en función a las reproducciones que os han dicho para saber lo que ganáis vosotros porque como habéis visto hay bastante bastante diferencia de un vídeo a otro teniendo estadísticas iguales o favorables incluso al que tiene menos reproducciones ¿vale? porque has visto que hay vídeos con menos reproducciones que ganan más dinero que otros vídeos con muchas más reproducciones y viceversa así que nada simplemente quería comentaros esta reflexión mía por si alguno tenía esta duda ¿vale? nada más un saludo chao ¿vale? 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 ¿vale?